La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Increíble! 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 ¡Adenas! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 Aina has attracted yet more birds. Here we are at the Richter hamburger joint. And she's got a pigeon that's actually doing a mating dance in front of her. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!